¡Lancero! Quieren 2, 3, 4 Quieren 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 Te voy a contar de un curso bien severo Te voy a contar de un curso bien severo Que tiene 7 letras y se llama Lancero Que tiene 7 letras y se llama Lancero Los cursos de Lancero son todos diferentes Los cursos de Lancero son todos diferentes No comen No comen No comen No comen No duermen No duermen No duermen Trotan y trotan y nunca se agotan Trotan y trotan y nunca se agotan Trotan y trotan y nunca se agotan Son el resultado de una raza superior Son el resultado de una raza superior Vierta 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 Valor Sacrificio Tres palabras Que yo llevo Ante mi Soy Lancero Y me llama El servicio ¡Ya me voy! ¡Por mi patria! ¡A morir! ¡No importa! ¡Guerra!